hola que tal como estan? por aca saludandoles y bueno de antemano gracias por apoyar este canal muchas gracias y esperamos pues que les gusten los videos que subimos pueden suscribirse si no se han suscrito, gracias, asi que empezamos hoy queremos mostrarles practicamente un ritmo nuevo que este joven ha aprendido en la bateria ok vamos a ahorita el va a tocar ese ritmo ahorita un, dos, tres, ya dele un poco mas de espacio para que los espectadores vean ahi como es el ritmo dele ahi na ahi ahi ah 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 ahah ok ahí tenemos ese ritmo para ustedes para que si ustedes quieren aprenderse ese ritmo ahí está para que lo practiquen y que no olviden comentar muchas gracias y saludos